Amigos como bien sabemos que Anuel rompió la tarima allá en Argentina Y sin duda alguna sabemos que Anuel es un verdadero artista de nivel Ya que ha tenido a Anuel muchos éxitos en su carrera Y en esta ocasión le fue mucho mejor en su concierto de Argentina que en la vez pasada en Las Vegas Es que recuerden que cometió el error de iniciar el concierto con la canción que tiene junto con su futura esposa Y Ailin y ya ustedes sabrán lo que pasó en ese concierto Y en esta ocasión Anuel junto con su equipo de trabajo tuvieron la habilidad Ahora sí de que separar Ailin de sus conciertos de Anuel Es que han abierto los ojos ya que Ailin ha sido la parte negativa Y es que lo vemos en su concierto y es que también lo recibieron con mucho cariño Con mucho amor y más que nada con mucho apoyo Pero si hubiera ido con Ailin me imagino que sería todo lo contrario Ya que hemos visto que la buchean en los conciertos Le corían canciones de Karol G y eso a Ailin le molesta Y es que Anuel junto con su equipo de trabajo se dieron cuenta Pues que no era bueno mezclar su relación con lo laboral Y es que Ailin no tiene la preparación, el nivel que tiene Anuel El carisma que le hace falta y presume de algo pues de que no tiene Y eso la gente le molesta por eso son así con ella Y es que en su concierto de Anuel en Argentina lo vimos muy feliz, muy contento Pues en realidad no sabemos qué es lo que está pasando Ya que en su concierto pudo cantar la canción de secreto de la bebecita Así como también la bebecita ha cantado en ocasiones en sus conciertos Es el secreto Nos dan a entender que la bebecita y Anuel aún tienen algo que ver por ahí La verdad no sé amigos qué está pasando Ustedes tienen la última palabra Ustedes juzguen, comenten ¿Qué opinan sobre esto de Anuel y Ailin? Si en verdad Ailin es un obstáculo para su carrera de Anuel Ya que vemos en sus últimos conciertos de Anuel ha sido un éxito Ustedes comenten qué opinan Pero bueno amigos yo me despido Hasta aquí el video Nos estamos viendo en el siguiente Antes que nada no se olviden de suscribirse y reventar con su like este video Me despido Adiós